Uno de los estudios cinematográficos que más me gusta por su independencia y por la calidad que tiene de los films es A24. No solamente ha sido galardonado en los premios Oscar, sino que también ha hecho cosas muy interesantes con artistas como Anja Taylor-Joy, Jake Gyllenhaal y muchos otros que definitivamente han puesto su granito de arena para hacer un cine completamente diferente, algo extraño y por supuesto independiente. Esta película no es la excepción. ¿Cómo están Cyber Souls, gamers y cinéfilos? Yo soy Inés y como siempre es un placer, es un gusto estar aquí comentando con ustedes una nueva review de cine, también saber sus opiniones acerca de las películas y sobre todo de este tipo que dejan mucho de qué hablar, una conversación final para puntos de vista, saber si puede ser o no real esto que está sucediendo, si está basado en una historia de folclor o en una historia real y todo este tipo de cosas que generan las películas extrañas, raras y misteriosas. La película está hecha por A24, los mismos que nos trajeron El legado del diablo, La bruja con Anja Taylor-Joy, The Hole in the Ground, Minari que bueno pues ganó el Oscar si no mal recuerdo el año pasado, La Habitación, Lady Beard, El Hombre Duplicado también una de mis películas favoritas y difíciles de poder descifrar con el señor Jake Gyllenhaal y bueno pues entre muchas muchas otras que como les digo han sido galardonadas y alabadas por la crítica, no solo por su calidad sino también porque son material que de alguna manera se siente diferente e independiente. Esta película está protagonizada por Naomi Rapaz, una mujer que a mí me encanta, me encanta como actúa y Hilmir Snaes que no es tan conocido, sin embargo ella es sueca justamente, ha hecho películas muy interesantes como La chica del dragón tatuado, ¿Qué diablos le pasó al lunes con William Dafoe? Les recomiendo muchísimo que vean esta película en Netflix, es una de mis favoritas y prometeo que también pues nos habla de toda la historia de Alien y que hizo Ridley Scott. Bueno, la película trata acerca de una pareja sin hijos que vive en un lugar alejado de la ciudad criando ovejas. Un día nace un extraño corderito con una rara condición y la pareja pues decide adoptarlo y darle un trato bastante especial sin preguntarse mucho el por qué nació así. Las cosas se van complicando cuando la mujer se encariña con esta pequeña bestia y para colmo bueno pues una persona foránea llega a la casa dándose cuenta que pues están creando a un extraño animal de manera anormal. Esta es una película con diálogos muy cortos pero afortunadamente las actuaciones son bastante buenas y con simples gestos podemos ver en las facciones de los personajes cuando están de acuerdo o cuando no sin necesidad de llegar pues a entablar no sé una discusión o algo así por el estilo. Se nota claramente que viven en un lugar tranquilo que viven en un lugar en donde bueno pues ya llevan muchos años conviviendo y también se nota la pesadez y el aburrimiento que tienen por el estar solos y sin hijos. Otra cosa de las que podemos apreciar es la fotografía es excelsa las montañas heladas de Islandia se ven preciosas se ven maravillosas y creo que a cualquiera le gustaría pasar unas vacaciones por allá pero creo que muchas personas que pues están acostumbradas a la ciudad podrían volverse locas no en un lugar así no tan tan vacío tan árido de alguna manera no y tan bello al mismo tiempo. La película es algo lenta es misteriosa es intrigante te mantiene durante toda la película pues pensando en qué va a pasar a pesar de que la trama es bastante simple bastante sencilla creo que no hay necesidad de verla dos veces. El final es algo interpretativo a pesar de que como les digo es bastante básica la trama de esta pareja pero pues digamos que algunas personas podrían estar inconformes por no saber un poquito más acerca de lo que pudo haber sucedido o quienes eran algunos de los personajes extraños que aparecen. Sin embargo bueno yo creo que cierra bastante bien si eres una persona muy ansiosa por saberlo absolutamente todo como ahora sucede que hay muchas películas que todo te lo explican que ya nada te lo dejan a la interpretación posiblemente esta película no te guste ya que el final aunque no es abierto te deja con ganas de un poquito más. Además la duración es de más de dos horas y como les decía es algo lenta posiblemente hay algunas personas pues que no les guste mucho este tipo de películas. Esta como les digo es una cinta contemplativa que nos hace pensar si cosas así pudieran existir en algún pueblo en algún lugar donde pues a lo mejor nadie dice nada por temor a que exista una represaria hacia estos tipos de animales o seres quimeras que de repente nacen. Aquí en México por ejemplo tenemos la historia del chupacabras o la historia de los nahuales también personas que son seres humanos y que se transforman en animales y cosas así por el estilo y que por supuesto no se descarta la posibilidad de que exista algo así. Considero que esta es una película bastante inteligente de poco presupuesto de nicho por supuesto y que tiene mucha mucha intriga algo de misterio creo que ahí es donde la podríamos catalogar mejor obviamente también que rosa en lo paranormal y bueno pues si te gustan películas como Holding the Ground The Witch con Anja Taylor-Joy que es una de mis favoritas que por cierto la volvieron a poner en Netflix la puedes encontrar como la bruja seguramente esta película te va a encantar muchísimo. A esta cinta llamada Cordero o The Lamp en inglés le voy a poner una calificación de 7 cerrado. Una película interesante, una película diferente, una película que se encuentra en las salas de arte en este momento si es que bueno pues estás viendo este review en enero de 2022 y si no seguramente la podrás encontrar por ahí. La verdad es que es una película muy pero muy interesante y bueno pues posiblemente la suban en alguna plataforma. Díganme ustedes qué les pareció, les gusta este tipo de películas, recomiéndenme una película parecida. Yo creo que Holding the Ground es algo muy muy interesante y creo que vale la pena que la vean. Les voy a dejar el review aquí arriba y de otras películas también de esta productora que se llama A24 que la verdad valen muchísimo la pena como El Legado del Diablo y por supuesto muchas otras que han estado también nominadas a los premios Oscar. Muy bien, pues gracias por suscribirse al canal, por activar la campanita, por ver este review y por supuesto por compartir toda esta información para que otros cinéfilos también se enteren de películas de este tipo que también se encuentran en la cartelera y que muchos pues muchos se pierden. Por supuesto los invito a que entren a mis redes sociales, ahí tengo contenido muy diferente y además doy mi primera opinión ya sea en un Facebook Live o en una fotografía de lo que pienso de las películas y bueno pues si ustedes quieren enterarse antes de estas impresiones pueden entrar a mi Facebook que es Nesman y también hacemos gameplays de videojuegos. Ya nada más me falta vender tamales a los fines de semana, creo que estoy pensando en eso, ¿no? tamales veganos sería una buena opción. En fin, mejor vamos a dejar de decir tonterías y sandeces y los veo en el próximo review. Controlen su mente porque si no alguien más podría hacerlo por ustedes. ¡Chavay! 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 ¡Chavay!